La música nos transporta, nos inspira, nos hace olvidarnos de todos nuestros problemas, nos recuerda hechos del pasado e inspira hacia el futuro. Mi nombre no se lo digo, pero muchos me conocen, las historias que les cuento, de las que poco se sabe, ¿Acaso soy tu vecino, el que saludaste ayer? A lo mejor soy tu primo, todo puede suceder. ¡Cumbia! Yolo Camotes, muchas veces criticado, pero también soy humano. Yolo Camotes, la vida me ha enseñado, Yolo Camotes, yo tuve el profesor. Como todo mexicano, nacido para saber, aunque a veces el gobierno, no quiere verte aprender. La frontera he cruzado, pero tuve que volver, al tiempo de muchos años, a mi padre a regresar. Yolo Camotes, de niño fui educado, Yolo Camotes, por mi padre con los niños, Yolo Camotes, mi madre en la religión, Yolo Camotes, que buena combinación. Yolo Camotes, somos todos mexicanos, Yolo Camotes, hermanos de corazón. Yolo Camotes, somos todos los hispanos, Yolo Camotes, unidos por el amor. Yolo Camotes, somos todos los hispanos, Yolo Camotes,